Buenas noches, al menos 13 ríos aragones se supone los límites de sustancias peligrosas o plagicidas, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El gallo, el cinca, el arba o el martín son algunos de los cauces que incumplen la normativa ambiental y que, como consecuencia, no afectan a la calidad de agua de boca, pero sí dañan la fauna y la flora. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además del estrés de Carlos Pérez Zanadón como candidato a la alcaldía de Zaragoza. Ayer en su intervención entre los militantes socialistas, Pérez Zanadón dijo que el populismo de Podemos retroalimenta al Partido Popular. Y concluiremos nuestro programa de hoy hablando de las últimas novedades catalanas. La plataforma independentista va a reclamar turmas y elecciones plebiscitarias en tres meses. Para tratar estos temas, ya nos acompaña en esta noche Fernando Jiménez, vicealcalde del Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Muñoz, presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Juan Martín, un portavoz de Chunda, Aragonesista, en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como decíamos, de la situación de algunos de los ríos aragones. Según datos de la CHEM, en Aragona hay al menos 13 ríos que en Aragones ilustramos rebasan los límites de la legislación ambiental. Parece que el partido del INTA no quede desde de hace un mes mantiene a cinco municipios sin poder beber agua del Valle o vuelve a poner de actualidad la contaminación de nuestros ríos. ¿Es así, Fernando? Sí, no, puedo poner de actualidad, pero yo quiero incidir en algunos aspectos que yo creo que lo más ha preocupado en la imagen de la ciudadanía y aparte del problema en sí mismo. Primero de todos los temas de Belvertido son con competencias de la confederación hidrográfica de Belvertido. Todos los temas de salud públicos son competencias de la comunidad autónoma. Lo que no puede admitirse desde el punto de vista social es la confrontación entre las administraciones para ver quién tiene la culpa. Las dos administraciones tienen que ponerse de acuerdo para resolver un problema que es muy grave. Y es evidente que el problema que es muy grave tiene que ver mucho con la gestión de hace más de 20 años de este problema que no ha sido muy positivo. Yo quiero decirte algo que creo que no es conocido. También afecta a Zaragoza. Aquí habla todo el mundo de todos los municipios. En Zaragoza bebemos agua del Ebro, prácticamente de todos los zaragozanos, pero hay dos urbanizaciones, dos urbanizaciones que en estos momentos todavía se beben agua de la cuenca del Gallego. Hemos tenido que hacer análisis, que no sé qué he dicho hasta ahora, pero no sé qué he dicho yo porque no ha habido ningún resto de lindano en los pozos de los que se abastecen en estas urbanizaciones, por ejemplo, en Zaragoza. Por decir alguna, que no solo es Zaragoza. Hemos estado actuando y se está poniendo también en todos los medios para controlar lo que pasa en Zaragoza. Pero vuelvo a insistir, el problema es muy grave y las dos administraciones tienen que ponerse a trabajar juntas para resolver un problema. Porque es un problema mal gestionado desde siempre, pero que el exacto es un problema mal gestionado desde siempre. El tema del suministro de agua es un tema muy complicado, muy complicado y muy complicado para todas las instituciones que forman parte de su gestión y también de los ayuntamientos. y al final dicen que somos lo que comemos y somos lo que bebemos y dicen que nuestro cuerpo más del 90% es agua. Y yo creo que es una obligación de las autoridades es garantizar la calidad del agua. La calidad del agua se ve. Es verdad que muchas veces esto no se hace, se hace de una manera, ¿no? Es decir, y yo creo que es importante, primero, concienciarnos. En segundo lugar, lo que ha ocurrido con el dinero, ¿no? Bueno, pues yo creo que es fruto también de cosas que no se han hecho bien. Que no se han hecho bien, pero desde el cierre de la propuesta, yo creo que la primera que lo hizo muy mal fue la empresa que cerró. Es más, que ha habido unos procesos judiciales y unos procesos judiciales donde no ha respondido con ningún bien toda la contaminación que ofrecieron. En segundo lugar, se contrataron unos trabajos para hacer un vertedero y los trabajos para desear que tampoco se han hecho bien, que tampoco se han hecho bien, porque si no, no tendríamos hoy lo que pasa. En tercer lugar, yo creo que, y ahí coincidió con lo que dice Fernando, ya dice, vamos a ver, esto lo tiene que solucionar. Así que tiene que solucionar de manera urgente. Y además, lo tenga que pagar, el gobierno de Andrón lo tenga que pagar la confederación. Pero es que además, también ha agravado esos comparativos, es decir, le leíamos el otro día en el heraldo, es decir, que en el pantano de Félix, donde ha habido también una contaminación muy importante, ha habido unas inversiones de restitución muchísimo más importantes que las que se han hecho aquí. Entonces, bueno, yo creo que este tema es, es un tema muy grave, es un tema muy vigorecente, y es un tema donde se debería actuar de una manera inmediata. Más de que se ha hecho la culpa de uno a otro, lo que hay que hacer es su solución. Yo, por favor, no he incidido en las cuestiones que han puesto sobre la mesa Ricardo y Fernando, yo creo que son evidentemente las que son. Hay una cuestión previa a todo esto. A mí lo que me preocupa especialmente es que los gobernantes y las personas que nos dedicamos a la gestión de la cosa pública tenemos la obligación de gestionar bien, de ser responsables y, sobre todo, de decir la verdad. Y lo más preocupante de todo es que no nos hemos podido enterar por el grado de Aragón que durante más de tres semanas no se han estado dando los datos de contaminación ni por parte del consejero ni por parte del presidente de la ECHE. Aquí ha habido más de tres semanas en los que los ciudadanos de la cuenca alta y baja del gallego han estado bebiendo agua del gallego que estaba contaminada. y esto es de una enorme gravedad. No por un tema solo de salud pública ni un tema ambiental, evidentemente que son muy importantes, sino por un tema de transparencia y democracia, de transparencia y información. Yo personalmente he estado intentando bajar los datos de los análisis del inano en los puntos de muestra que marca la confederación en la página de la confederación donde se vuelca todos los datos y no he podido encontrar ninguno ninguno de esas fechas y sí que se pueden encontrar los de otras sustancias en otros tramos de otros ríos evidentemente dentro de la propia acuérmica. O sea, que no solamente tenemos un problema de salud pública que luego hay, evidentemente, hay lindano en el agua que consumimos todos. Nosotros no tenemos un problema medioambiental. Lo ha dicho Fernando, pero yo quiero insistir. Estamos hablando de centenares de hectáreas regadas con este agua. Siempre tenemos un problema de gestión de la información y de no contarle la verdad a la opinión pública durante semanas, que me parece de una enorme gravedad. De hecho, ahora que lo comentabas, son los ríos, ¿no? Es que no solo afectan al agua de boca, pero también está dañando a la fauna y la flora. Hablamos siempre del problema, pero ¿qué medidas se deberían tomar? Porque hablamos de que hay un problema, de que hay que solucionarlo, pero ¿qué pasos hay que hacer? En Aragón se había aprobado nuestra ley de criaturas en un plan de depuración donde supuso unas inversiones costosísimas, algunas de las cuales se han hecho, ¿no? Es decir, y después de toda esa inversión no depuramos las aguas. Es decir, ¿para qué se sirve toda esa gestión? Y luego, es decir, la gestión del agua es muy complicada. Y Fernando lo puede conocer bien. Desde la acloración, desde los repositos intermedios, desde la red de abastecimiento, la red de saneamiento, es muy compleja. Y al final requiere también de una sensibilización a la hora de lo que tiramos o no por el fregadero, o... Es decir, porque todo eso vale muchísimo dinero y yo creo que es esencial. Y eso es más, con todas las dificultades que tiene también la aguadeza de la goza, que es una aguada realmente difícil, ¿no? ¿No crees que es de yesa? ¿Que viene del pitín? Bueno, yo creo que lo de yesa... No me voy a decir la palabra como va a decir, yo creo que lo de yesa al final, en estos momentos, para no poder hacer mejor, es una aguada que se está mezclando y que en muchos casos, la que no se está mezclando hace muchos días, la aguada que vemos los trabajadores, o sea, es una aguada directamente o del canal, o de... Es decir, que es una aguada tanto como es el euro, ¿no? Sí, esa también viene en directo, tal vez. Pero viene muy mezclada, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, yo creo que es algo que no estamos muy concienciados todavía hoy ya, es decir, parece que abrimos el grifo pero debemos estar cada vez más contentos. Bueno, yo puedo decir algo, vamos, en estos temas no hay discusión posible, es decir, si resulta que tenemos agua que está en condiciones adecuadas para las cosas, que no es que se tiene de lindar, no hay excusa. O sea, es de carácter urgente resolver el problema de abastecimiento, de agua, no quiero ni contar para que me van a los ciudadanos a la fuerza y no vale decir que tengo ni no tengo presupuesto, a partir de ese momento hay que tomar decisiones de urgencia y hay que resolverlo. Por la confederación, por supuesto, aunque no tenga presupuesto y la comunidad autónoma no puede dejar de abastecer de agua en condiciones de calidad a todos los pueblos y la tendrá que llevar de donde sea, sea de la que viene a través de Yesa, a través de Zalagoza, algunos municipios o lo que sea, pero no valen excusas y aquí, como en todos los temas de urgencia, no vale decir no tengo presupuesto a ver si al año que viene no, es que tienes que resolverlo a la fuerza. Lo que es que más lamentablemente yo, Ricardo, ha puesto antes la presentación de una cuestión que a mí no me gustaría ir a resignar. Lamentablemente es que sabíamos qué iba a pasar. Es que cuando se denunciaba hace 20 años esta situación a la gente que lo denunciaba se les llamaba locos, que estaban fuera de la realidad, que no tenían un conocimiento exacto de lo que iba para pasar el vertedero de Bailín está en unas laderas que se deslizan, que se mueven. Pero esto lo decían las informes geológicos de la época. Todo esto la gente que nos lo acepta y que nos está escuchando en línea no se utiliza como como un antidesecto sobre todo se utiliza para matar piojos, como un antipiojo del pelo y como un antiparasitario para el ganado. para poder hacer una parte del hirvino del hirvino de materia tienes que desechar tres partes del líquido que utilizas. por lo tanto esas tres partes hay que almacenarlas. Esto se hizo en un depósito en unas laderas que se envuelven y con el movimiento con el paso de los tiempos de la ladera inestable pues ha habido grietas y está filtrando. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué problema hay? Pues es que en este momento descontaminar todo el gallego desde la zona del Sabiñánico hasta Villanueva del Gallego en la desembocadura con el lebro vale una fortuna. Porque el tema de la boca mal tarde probablemente se solucionará haciendo derivaciones desde la red de Zaragoza que ya veremos cómo se paga pero este no es el problema de esto ya hablaremos todos después cuando esté solucionado el problema de salud pero el problema es cómo se trata y cómo se corrige la situación que hay en las centenares de hectáreas desde el regadío que hay desde Sabiñánico hasta el euro y este es el gran problema y en la fase en la que todavía no estamos en el debate público y que ya llegará bueno lo que yo creo que es que una empresa cometió un delito ecológico y un delito ambiental como se cometió y se puede y desaparecer y desaparecer y desaparecer y luego y luego se puede y luego se ha ido a una compañía y haya repetido la jugada y que se ha ido a otro país repetido la jugada me parece absolutamente impresionante bueno veremos en qué se invoca este tema vamos a hablar ahora de las declaraciones e intervenciones como candidato a la alcaldía de Zaragoza que ayer intervino ante algunos de sus militantes o los militantes del partido entre sus declaraciones dijo que el populismo de Podemos retroalimenta al Partido Popular y que entre ambos los partidos hay un espacio de centro izquierda que representa a la mayoría de los españoles ¿cómo valoráis estas declaraciones? ¿qué opináis? bueno luego hablaremos un poquito más tarde de esas diferencias internas entre los Podemos pero Fernando ¿cómo valoráis? seguro que con mi candidato con mi candidato que es Carlos de Zaragoza la alcaldía de Zaragoza el próximo mayo pero yo quiero decir algo que me interesa más quizás de Podemos también Podemos es un movimiento era un movimiento perdón era un movimiento que consiguió acertar con una sensación de los ciudadanos y lo digo yo porque o reconocemos eso o no nos enteramos de lo que está pasando sensación que fundamentalmente se traduce en una separación descomunal y muy dolorosa entre lo que son las exilíces políticas y sociales y económicas con el resto de la ciudadanía que lo estaba pasando fatal fatal y que lo sigue pasando fatal Podemos en esa fase bueno acertó en el resultado de las elecciones europeas como un resultado muy importante y en estos momentos está en una fase que es la que le toca transformarse en el partido para hacer propuestas yo ayer ya escuché sorprendido digo sorprendido en parte porque me había leído todo el programa de Podemos que ha conseguido sin identizarlo en cinco propuestas claro me leí las propuestas hay que leerlas un poquito más por si acaso la lucha contra la corrupción vamos yo siempre digo el que inventó la fiscalía anticorrupción fue el señor Belloyoc y el que nombró fiscalía anticorrupción a Jiménez de Villarejo fue el señor Belloyoc pero todos los partidos estoy convencido que todas esas cosas que dicen contra la corrupción las van a aceptar seguro pero es que cuando yo leí lo de la reestructuración de la deuda me digo yo también me apunto porque a mí si me dejan pagar la deuda que tengo en más años bueno soy el responsable de la hacienda más feliz del universo con lo cual me apunto otra cosa es que los de la Unión Europea no lo dicen sí o no pero bueno en fin lo que quiero decir es que podemos tener un problema si es capaz de transformarlas en un partido que hace propuestas y yo estoy encantado porque me decían hacer propuestas para empezar a hacerlas para empezar a discutirlas y cuando discutimos las propuestas pues cada uno nos situaremos donde tenemos que estar no vaya a ser que podremos no sea capaz de presentarse a las elecciones municipales a los ayuntamientos para hacer propuestas para resolver los difíciles problemas que tenemos con los ayuntamientos ¿cuántos? Ricardo creo que es la gran que una larga campaña que la apuesta a la largo de Carlos Pérez como candidato socialista pues ya es el inicio me voy a mostrar también declaraciones hoy del secretario general del PSOE que la única alternativa para la izquierda es el partido socialista y eso no es de eso que opina Juan o que opinan también los partidos que se califican de izquierdas pero sobre todo yo creo que desde el punto de vista político lo que podemos esperar los ciudadanos y también los empresarios de Zaragoza es que nos gusta tener una estabilidad una estabilidad en los gobiernos de la ciudad como la que ha habido también en los gobiernos de Zaragoza y el nuevo escenario es un escenario que en el momento pues hay muchas dudas hay muchas dudas de qué va a pasar parece ser que va a haber dos partidos mayoritarios el partido socialista y el partido popular que van a bajar en su número de votos y que va a haber también un número importante de partidos a la izquierda del partido socialista ¿no? veremos qué pasa acá con un grupo que eso nos puede llevar a una serie de situaciones complejas ¿no? complejas donde nos pueden ver podemos ver cosas que hemos visto una gran alianza de la izquierda o un acuerdo del PP con el partido socialista o un acuerdo de la izquierda con el PP es decir pero sobre todo yo creo que si todo el mundo es prudente sensato yo creo que debería por último dar un escenario de estabilidad que permita a la ciudad seguir avanzando sin unas grandes distorsiones en su vida cotidiana Juan pues yo de las palabras del señor Pérez Centrodón voy a decir porque es otro canto candidato y no me parece descortes entrar en una cuestión de valoración así que si me permitís con todo el sentido del humor posible a tener de las declaraciones que he podido oír este fin de semana a los dirigentes de Podemos por lo que veo a los dirigentes al calificar que se debe un partido de centro y de izquierda se coloca más a la izquierda de Podemos porque Podemos dice que no es de derecha ni de izquierda que es aquí en nuestra tierra y hace muchos más años José Antonio Primo de Rivera que también decía que tenía un buen movimiento que no era derecha ni izquierda es curioso pero bueno fuera de broma a mí lo que me parece es que Podemos lo que está es planteando un escenario nuevo que está planteando una serie de alternativas y una manera de entender la política que yo creo que en la cuestión de fondo es bastante parecida a lo que venimos de la decisión de toda la izquierda pero se está haciendo un planteamiento en cuanto a las formas muy novedoso y yo creo que eso es interesante creo que son interesantes las propuestas y a mí me preocupa una cosa y yo soy muy sincero en estos temas porque como yo me han invitado de referencia no es España que es mucho más grande sino es Aragón es el 1.400.000 y son los 800.000 ciudadanos de Zaragoza lo que me preocupa y lo digo con toda claridad es que sigue habiendo un gobierno de izquierda gobernando un gobierno de izquierda y lo que todos tendremos que aclarar también lo que termine presentando si se llame Podemos Ganemos o lo que sea si va a haber gobiernos de izquierda o va a haber gobiernos de derecha porque yo creo que en esa lua política en esa política de transparencia en esa política de aproximamiento del ciudadano hay que decir la verdad desde el principio y hay que ser lo más serios y responsables posible mi partido apuesta claramente porque hay gobiernos de izquierda con la presencia de Chichón de Aragón de Existirista o sin la presencia de Chichón de Aragón de Existirista en función de si te pones de acuerdo las propuestas políticas yo creo que quiero oír al resto decir lo que van a hacer al día siguiente yo creo que es lo lo que saben lo enredado y lo responsable con los ciudadanos pues eso mismo que acaba de decir Ricardo hace un momento yo no soy y hablo en primera persona yo no soy partidario de frentes populares no me parece la mejor solución nunca me lo ha parecido me parece que restan diversidad de izquierda que restan pluralidad a las opciones políticas igual que no soy partidario de cedas en el lado de la derecha quiero decir no soy partidario de los frentes y porque en España la tradición de los frentes de solo dos frentes nos ha llevado a los peores momentos de la historia de este país y yo creo que hay que intentar construir y aportar desde la alternativa y desde la posición política de cada uno pero eso sí intentando ser responsable políticamente al final los ciudadanos te eligen para que gestiones la ciudad para que gestiones aragón para que gestiones a España y que lo hagas y que no te dediques a ser graciosa todo el rato bueno antes de pasar al siguiente tema y hablar de la situación en Cataluña creo que estáis interesados en hablar de los presupuestos de 2015 y de esa y de esa que ha dicho el partido popular que estaba dispuesto a participar para estar hablando por sorpresa el portavoz del partido popular por lo menos a mí no sé a Juan si habrá sido igual o no y supongo que perdón mi vida en el que después de estar escuchando todos los días que van a estar en contra de los presupuestos y de todo y de todas las cosas pues hoy ha hecho una rueda de prensa de hoy que además creo que me ha avisado para decir que le iba a hacer digo en contenido no en los demás presupuestos y han anunciado que su voluntad política de intentar llegar un acuerdo para que haya presupuestos para el año que viene bueno bienvenidos al acuerdo a ver esta posibilidad sobre todo porque llevamos tres años que nunca he querido así que es una novedad importante aunque sea en el último año y estoy encantado y encantado y evidentemente quiero decir al mismo tiempo que digo es una cosa que es obvia hemos tenido desde los grupos socialistas y el gobierno que no ha tenido el apoyo de la Unión de Chunta vamos sin ninguna duda voy a hablar con la izquierda de la Unión y de Chunta para trasladarles que seguro que lo ha hablado también en el Partido Popular es esta propuesta del PP que a mí me parece positiva lo digo para que no dejen no tener ninguna duda pero evidentemente voy a hablar con la izquierda de la Unión y de Chunta porque son los que me han apoyado durante tres años para conseguir aprobar el presupuesto si la propuesta es de verdad pues yo me imagino que habrá presupuesto si la propuesta es de verdad me imagino que habrá presupuesto y si la propuesta es solo de bueno una ocurrencia o una sugerencia pues yo intentaré que haya presupuesto con los votos de la izquierda de la Unión y de Chunta pero si con los seguimos un acuerdo por unanimidad sería una maravilla Ricardo yo creo que es importante que la Unión de la Unión tenga presupuesto yo creo que no tener presupuesto es un perder un año es decir perder un año para hacer cosas para cambiar cosas o para orientar el presupuesto con una dirección ¿no? también el señor judicial alcalde también desde como la confedad de empresarios le ha trasladado también el presupuesto tiene dos partes ingresos y gastos ¿no? y que le ha trasladado una petición también de que se debatan las ordenanzas ¿no? yo creo que es un hecho importante y que en esas ordenanzas se intenten meter medidas que de alguna manera dinamicen la actividad económica en la ciudad puesto que eso pensamos que nos puede ayudar sobre todo a generar empleo que es lo que de alguna manera una preocupación que tenemos todos y que de alguna manera pensamos que es sensible yo creo que el que el Partido Popular en estos momentos haga ese ofrecimiento creo que es positivo y que de alguna manera evidencia también una voluntad de colaboración en un contexto donde las cosas han cambiado desde las últimas europeas y en estos momentos yo no sé si Cierta Unida y Chumita están tan proclives a ayudar al Partido Socialista en este contexto y en este contexto el Partido Popular entiende que es un momento de hacer un gesto con el Partido Socialista en eso que comentaba yo antes es decir es que al final es que igual las cosas han cambiado y el que no se entere que las cosas han cambiado no se ha enterado de nada y que igual no está tan raro el Partido Socialista gobernando con el Partido Popular en unos meses yo creo que es lo más difícil pero bueno es un mantra que se repite mucho en los discursos del Partido Popular es lo que el Partido Socialista termina la ronda con el Partido Popular bueno hay cosas yo sigo con mis sentimientos si me permitís nosotros hemos ofrecido llegar a un acuerdo en presupuesto ya en el debate del Estado de la Ciudad en noviembre del año 2013 y pedimos además que se formule una propuesta y que nos empezáramos a hablarla yo creo que lo responsable a juicio de hecho de un dragonesista es que si ha habido presupuesto dejándose todo el mundo por parte de sus planteamientos en la negociación como no puede ser de otra manera evidentemente de los razonables que hay en el último año y que esto no se separe porque una cosa son las elecciones y otra cosa es la vida cotidiana de cientos de millones de personas que dependen del presupuesto que dependen en una forma directa del presupuesto no solamente entre empresas que es muy importante no solo trabajadores autónomos sino también la política social la política cultural de esta ciudad dicho dicho eso nosotros creemos que es muy importante muy importante que se llegue a aprobar el presupuesto con el mayor nivel de consenso posible de hecho lo hemos estado pidiendo los últimos tres años y hemos estado pidiéndole al partido popular que se suma a la negociación del presupuesto la excusa hasta hace 24 horas era que no le había llamado al gobierno para negociar como si a los demás los estuviesen llevando todos los días pero bueno que no le había llamado el gobierno a negociar hoy veo que no ha sido necesario lo que ha sido el propio portavoz el que ha llamado al gobierno para negociar yo creo que es bueno quiero decir que las cosas cambien es bueno que normalmente va a ser y acundo entre temas económicos señor suárez ahora está negociando es bueno y yo creo que lo que se quiere intentar en la mayoría de lo posible es sacar un presupuesto por consenso si se puede bueno vamos a terminar nuestro programa de perdón la que se interrumpa Ricardo hablando de la situación en Cataluña una valoración muy rápida de la plataforma independista ya sabéis que ha exigido a las turmas las elecciones plebiscitarias en tres meses la sociedad civil se le va a llegar a la calle para apoyar la consulta del 9N pero eso solo a cambio de que se realaga la unidad de los partidos políticos valoraciones rápidas de la situación en Cataluña Ricardo yo creo que se ha evidenciado la carreta de Artur Más no intentar utilizar la izquierda republicana para cubrir sus propias carencias a lo largo de esta legislatura en estos momentos eso ya ha llegado a su fin la última opción de intento es la lista conjunta con la que querían ir y en estos momentos vamos a ver en qué escenario se quedan es decir ante esta situación yo creo que hay que recomponer cuanto antes las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña y en cualquier caso se va a llegar a un escenario de elecciones autonómicas donde la izquierda republicana va con una gran ventaja sobre el resto y eso nos puede llevar a una situación igualmente mucho más complicada que la actual Juan yo creo que las cosas en Cataluña están entrando en un terreno en el que no se merece la historia de Cataluña y al pueblo catarano yo lo digo con toda la seguridad siempre ha sido un gran un pueblo muy trabajador muy serio muy responsable y creo que en este momento hay una parte de la clase política catalana que está entrando en un terreno en el que ya es difícil encontrar el hilo lógico en algunas propuestas y es evidente que la Asamblea Nacional de Cataluña va a pedir elecciones anticipadas previsitarías porque una vez rota la unidad de los partidos con respecto a la consulta y una vez reconocido por parte de la Generalitat que no va a convocar un referéndum si no se cumplen las mínimas normas jurídicas y las garantías jurídicas pues lo normal lo normal lo de sentido común es que se pidan elecciones anticipadas pero es que me temo que en Cataluña lo que es normal lo que es el sentido común el sentido común últimamente ha desaparecido del debate político vamos a ver yo decir una cuestión digo a los que nos hemos formado en la escuela de Mauricio de Berger que estudiamos el derecho constitucional entonces y de Parca estudia los dos maestros que teníamos los que somos los de mi edad las elecciones privacituitarias son propias de la dictadura vamos a ver es una salvajada digo elecciones libricitarias es decirle a alguien que le quieres mantener a una persona o a alguien en concreto que le quieres mantener en su posición frente a todas las opiniones diferentes que existen en una sociedad democrática en unas elecciones que evidentemente si no tienen otra solución tendrán aquí las elecciones habrá partidos que defenderán la independencia pero tendrán que defender otras cosas la política de ingresos y la gestión de las instituciones y habrá todos los matices con todos los colores posibles pero es que es más raro es que además alguno de los partidos ha dicho que lo de la autonomía es un importante un complejo ya es que eso no significa que hay que quitarles la autonomía que es otra salvajada bueno estamos en un discurso confuso en la mente y ahí coincidió con lo que decía y lo que decías tú también no sólo merecen los catalanes no sólo merecen los catalanes es una situación de este perfil si hay elecciones es que la saña y cada uno defiendan a sus puestos todas que son las instituciones de Cataluña tienen que funcionar porque si no funcionan es el principal principio de igualdad que tiene de todos los ciudadanos que funcionen en la generalidad porque renunciar hasta la autonomía a cambio de nada y encima pedir que ratificarme a mí por lo que soy yo eso lo hacía franco no lo referen también bueno no sólo bueno que seguimos hablando de la situación de Cataluña en los próximos días muchísimas gracias a los tres por haber estado hoy en esa relación a ustedes les dejamos ahora con el programa Playa y Zara nos vemos mañana adiós Playa y Zara Playa y Zara